Vamos con dos informaciones del Barça a la primera, una gran noticia de Robert Lewandowski. A Robert Lewandowski le resta un año de contrato en el Bayern Múnich, pero el conjunto bávaro se ha negado siquiera escuchar ofertas por él hasta ahora. En este sentido, el polaco será libre de negociar con quien quiera a partir del 1 de enero de 2023, pero no por ahora, un escenario que complica cualquier negociación por el 9. Con el FC Barcelona pujando en serio por su traspaso, el abogado deportivo Juan de Dios Crespo reveló una alternativa legal que le permitiría al delantero salir en agosto. En una entrevista para el programa Ketijugues de la cadena SER Cataluña, el abogado explicó que hay un reglamento de la FIFA que permite que un jugador pueda salir de un club cada año. En los 15 días siguientes, al haber acabado la temporada, Lewandowski tiene que enviar una carta al Bayern pidiendo salir. En ese caso, si el club hace caso omiso a su solicitud, la FIFA exigiría una cantidad considerando la edad, sueldo, contrato por su traspaso, y el Barça podría ficharle de inmediato. Estimo que considerando estos factores, el precio de Robert no sería más de 10 millones de euros, detalló Juan de Dios Crespo, según Mundo Deportivo. El conjunto Blaugrana envió a los bávaros una oferta de 32 millones de euros por el traspaso del 9, quien cumplirá 34 años en agosto y mantiene su valor de mercado en Transfermarkt de 50 kilos. Después de convertir 50 goles en 46 partidos durante la 2021-22 y tras el fichaje de Erling Haaland con el Macheter City, es comprensible que en el Allianz Arena se nieguen a aceptar su traspaso en este momento. No obstante, el factor edad y contractual terminará pesando para los de Múnich. Al conjunto munichés se le han escapado varios jugadores a coste cero en los últimos años, David Alaba, Niklas Zoulet, por lo cual intentarán hacer caja cuando menos con el polaco, si sigue empecinado en marcharse ante la posibilidad de perderle gratis en 2023. Además, la edad pesa a estas alturas y sostener una ficha tan elevada como la de Leva es un riesgo más allá de que el polaco suele mantenerse sano. El Bayern culminó su temporada 2021-22 el 14 de mayo con un empate como visitante ante el Wolfsburgo. Por ello, si Robert Lewandowski quiere apelar ante la FIFA por la vía propuesta por el abogado Juan de Dios Crespo, solo le restan tres días para enviar la carta al conjunto bávaro. Con el polaco de vacaciones, pensando en disputar la Nation League en junio, no parece viable que el delantero acuda a esta vía para salir, por lo cual el culebrón se extenderá, salvo sorpresa, durante varias semanas más. Por tanto, este artículo FIFA que podría permitir la llegada de Lewandowski al Barcelona, vamos a hablar ahora de la desesperación de Xavi con dos canteranos del FC Barcelona. El FC Barcelona disputará el último encuentro de la temporada este miércoles ante el All-Star de la A-League australiana. Xavi Fernández afrontará el compromiso con varias bajas importantes, aunque su objetivo es cerrar la campaña con una victoria que deje buenas sensaciones de cara a la 2022-23. Sin embargo, el cuerpo técnico reconoce que aún queda un largo camino para recorrer para que los azulgrana vuelvan a ser competitivos en Europa. Es por ello que la dirección deportiva ha planteado una reestructuración de la plantilla con la venta de algunos futbolistas que puedan dejar un ingreso importante en las arcas del club. Frenkie de Jong ha sido el más señalado, ya que su valor de mercado oscila los 70 millones de euros. No obstante, Legarense no vería con buenos ojos este movimiento, ya que le considera como un titularísimo junto a Sergio Busquets y Pedri. Sumado a ello, otro de los motivos por los que no querría salir en neerlandés es porque no cree que Gaby y Nico estén preparados para dar ese salto a la titular. Así lo ha develado en 11 de Sport 3, afirmando que el de Terraza estaría frustrado con la situación. Xavi está desesperado con Gaby y Nico, especialmente Nico, porque no entienden los conceptos tácticos. Les pone videos y no los entienden, aseguró la información. Además, también ha dado a entender que a pesar de la situación financiera del club, sería muy difícil encontrar un recambio ideal para Frenkie. Está bastante descontento. Gaby es un jugador muy prometedor y con mucho potencial, pero Xavi tiene una manera de trabajar el equipo y es muy importante entender esos conceptos. Frenkie de Jong es un pilar fundamental más aún por cómo está el Barça económicamente. Xavi no está de acuerdo con su venta, sentenció el programa. Otro de los puntos que desconcierta al míster es la situación contractual de Gaby. El centrocapista tiene un contrato vigente hasta 2023 con una cláusula de salida tasada en 50 millones, por lo que el club busca a toda costa atarle por varias temporadas bajo una cláusula mucho mayor. A pesar de ello, su representante ha retrasado constantemente su extensión, lo que deja en el limbo su futuro. Joan Laporta expresó que su deseo es renovarle hasta 2028, pero las negociaciones se mantienen encalladas. ¡Gracias!